es la conciencia. Claro, claro. Claro, es el logos, el logos solar, el logos del que se habla también en la tradición esotérica. ¿A quién sirve el cuerpo? ¿A quién sirve la encarnación? ¿A quién sirve hasta la materia? Que viene de madre, ¿eh? Materia, mater, cuidado, ¿eh? Mater, claro, sí, sí. Materia. ¿A quién sirve la manifestación? ¿A quién sirve maya, shakti, creando las condiciones de la plenitud de la manifestación, el lanzamiento de la evolución en el universo? La conciencia. Y en último, muestro Abraham, que es la conciencia humana. Y también Abraham, que es la presencia de Abraham en el fondo de cada ser. Eso es. Bueno, José Luis, yo creo... ¿A quién estamos hoy dentro, ya? Como siempre, tú y yo. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí porque, para no largarnos más, hemos entrado en mucha profundidad sobre el tema y... Sí, de una manera bella. Quiero decir, una profundidad no aburrida. No aburrida. Y una profundidad con una dimensión poética. Exacto. No una profundidad seca, sino una profundidad húmeda. Húmeda. Sí, sí, muy importante dentro de los cuatro humores de Hipócrates. Sí, sí. Una profundidad húmeda, como lo femenino. Claro. Lo femenino, un chiquisbol del agua, ¿no? Es el elemento que podríamos llamar asociado a lo femenino, ¿no? Y el grial contiene el líquido vital. El líquido vital puede ser sangre, puede ser vino, puede ser agua. Claro. El líquido vital puede, en definitiva, ser la función sentimiento de Jung, también. La función, el amor. Sí. Lo verdadero, claro. Bueno, José Luis, un placer enorme. Gracias. Venga. Gracias.